muy buenas bienvenidos a mind the game bienvenidos a un nuevo capítulo de left behind el dlc de the last of us estamos aquí bueno con él iba a decir pues como siempre en la parte de más adelante en el tiempo él y un poquito más adulto algo así pero cuánta de esta gente hay madre que lo parió en una emboscada si ya viste caídos tengo que hacer algo rápido por eso estaban luego tan enfadados si el y por el camino se cargó a todos ellos porque son así de gilipollas puta puerta el y tienes que hacer algo si ya estoy en ello está usando un alto qué bien lo bueno es que ya no están abriendo la puerta lo malo es que debe saber así algo así como todo el puto mundo donde estoy hostia no morir con a dos no por favor si mucho mejor a balazos y desnucos contra unas escaleras ya me han pillado tan pronto si solo me da tiempo a matar a alguien ya no no vamos a ver dónde estamos todos adiós tú estás aquí es que esto de meterme cuchilladas contra uno mayor no es buena idea me creo que soy yo él y no lo soy me metí ese al lado capullo ni siquiera se han molestado en coger la voz para este caso claro es que en inglés sería una sola frase porque sería genérico y aquí pues cambian el sexo y lo tradujiste en su momento para la aventura principal con yo y no vale vamos a ver qué hago comerme balas tiro en la cabeza no 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 cabrón puto cabrón pero si es que me dan unas palizas que no son ni medio normales pero es que si te vienen tíos corriendo que haces ooooh cuando tenía el tiro y me vuelvo a equivocar el botón está muy mal puesto el botón donde se dispara tío que es esto de que no se dispara en un puto gatillo joder para que tienes un gatillo hola 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 si que estabas ahí es ostia no había visto este de detrás mierda claro y ahora claro le he dejado pasar pero no es tonto si oye disparos viene pero 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 porque no me has dejado ese momento de cuchillo que daba ahí porque me estaban disparando a la vez se está dando como el puto culo este inicio pero a ver puerta eso la hará salir es que esto es lógica que quieres que haga una pobre adolescente contra 35 tiarrones armados que es que es demasiado con estaciones vale ya no tengo más de esto vale mejor para cuando se asome a la puerta coño te he matado no es que ahora quiero escuchar bueno me ha costado ocho balas matar a dos realmente una a una y creo que siete a este y aún así no está tan mal vale hay otro subiendo a ver a dónde vas vale sigilo ahí bien dado ahí había uno que no se ha movido y por eso me ha desaparecido pero vamos que está ahí escondido detrás de eso por si quiero pasar pero sabiendo que estás ahí a lo mejor te hago yo un por detrás trastas sabes eh 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 cabrón que me la querías jugar ahí mierda tienes una mierda tú vale está esto cargado gracias por esas balas que no se me venga nadie por detrás vale quedan dos solo es que no veo aquí para disparar cago en la puta bueno vamos a ver si podemos coger cosas por aquí parece que no no me quedan vale voy a tomar por culo y me queda uno que está ahí arriba baja si tienes huevos ¿dónde vas? vamos a hacer una cosa carga esas dos balas me van a hacer falta está viniendo directo eh a ver qué hace claro mejor me da aquí para hacerle un cuchillo ¿no? ¿dónde mierdas vas tío? ¿ya estamos todos? si la vez que lo hacéis bien hasta parece fácil vale joder no me jodas está ahí abajo junto a la puerta la tenemos atrapada aquí va con ella que os jodan muy bien queréis jugar? pues adelante no sé que no quiere jugar si yo ¿por qué? a ver ¿quién cojones me está diciendo y desde dónde? adiós si es que tengo un tío aquí puesto vamos a ver anda recuperemos un poquito me he cargado uno de coña y ¿qué tengo? no tengo ya ah mira tengo tres pues vamos que me sale mejor vale otro menos que escuchamos ahí va a bajar uno bueno si me vais bajando de uno en uno ya quiero escuchar huevos ya vale ahora ya han bajado dos hostia este tío es una puta escopeta o algo así vale la escopeta fuera y si pudiera acotérsela pues estaría en puta madre te tenía el puto tiro en la cabeza cabrón me ha interesado hostia que no está muerto agachar cojones pero te quieres gachar mierda había más tíos por acá va ya estoy muerto pero y este tío de dónde ha salido yo flipo de dónde me salen los tíos otro tío otro tío otro tío sí, tengo a un tío con una escopeta detrás guau está seca, a por ella sí, estoy seca guau, seis balas recarga hostia, pero pero de dónde mierdas me salen los ya no, claro si me vienen tíos con escopetas por todos lados vamos tenía el tiro en la cabeza y vuelta a cambiar de lado queriendo disparar joder no sé a quién se le ocurrió esto se pueden cambiar los putos botones no, no te deja cambiar botones muy bien bien, bravo me ha bajado todo el puto mundo a la vez ah, hostia, limpio, ¿no? vale, pues muy bien ahhh que desesperación que puta desesperación cerrar un pelín así guau, perfecto y justo se levanta tío y justo se levanta y justo lo falla que tío huevos que una flecha haga más daño que tres tiros a veces pero bueno por alguna razón ya saben que estoy aquí se han separado porque no son gilipollas y así no les puedo disparar todo el rato a lo mismo bueno, vamos a ver vamos a ver es que me vienen claro ok no, a intercambio de tiros no salgo a nada, ¿no? se han llevado algo así con un tiro cada uno que vayas, que nada que tengo me podría coger su cóctel molotov que ya está hecho no, por alguna razón el cóctel molotov se ha transformado en chiles y es que me tenéis hasta los huevos hasta los huevos me tenéis anda, tenía aquí uno escondido no tiene que estar hostia ok no me ha dejado acuchillar y ahora se va a subir el de abajo me van a coger entre los dos y me van a castrar vale esto, esto, que nos gasta tiempo en seguir la vida agáchate cojones bueno, si cuela gracias vale, no la tenía cargada mira que me machacan pero porque son súper injustas las circunstancias pues la inteligencia artificial de ellos es mala de cojones ¿dónde vas a correr, tío? es que, tío, sales volado y no hay manera joder, pues anda, que si os dais cuenta ahora eso estoy bastante encerrado aquí vamos a ver anda, no se ha muerto no uff te estás acercando de malas maneras hostia bueno, pues nada me han encerrado aquí entre todos me voy a molestar en curarme, no se para qué para hacer que esto dure más el calvario anda, me ha parecido una botella de la mano, soy yo pues nada infectados hay que aguantar un rato hasta que se los coman los infectados no 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 quería hacer eso vale tengo en la hostia mierda esa flecha anda me han vuelto a cambiar la situación que se están pegando ahora contra infectados de verdad hola pues ya pueden haber aparecido antes no 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 corre, 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 corre que se los coman a, que se los coman a su puta madre vamos pero tío estás huyendo de un puto eso y te pones a atacarme a mí a que tú también eres un genio que no eres vale, vale no, no, cuchillo no que entonces me pilla el otro vale, a ver pero tío a ver, que es que no tengo tiempo para pararme a darte hostia otra vez vale vamos a curarnos vale y vamos a ver qué situación tenemos por aquí no hay nadie bueno, que veo un fusil de caza pero lo he cogido, ¿no? como mierdas se se ponía para elegir cuando tienes más armas que pues nada, no sé cómo mierdas coger un fusil vale yo juraría que había una parte del menú que te dejaba elegir y que aquí no está porque no puedes llevar dos justo encima, las tienes que sacar de la mochila vale, por arriba viene chasqueador pero juraría que por abajo no hay nada y es que si no hay nada de nada de verdad me podría dar para abrir la puta puerta, ¿sabes? benditos chasqueadores ah, no me dejas, vale me lo tengo que cargar por dos vale pues nada, ¿dónde estás chasqueador? por ahí, ¿no? bajando la escalera pues nada, a tiros y a mantener distancia ahí le he dado desde el borde por este lado no creo, me tapo ¿cuántos putos tiros vas a aguantar? joder ¿ya me dejas? si queda alguien vivo que no se le ocurra darme una sorpresa acabará como sus amigos, ¿me oís? ¿sí? o no es esta si es esta joder, que aventura macho espero que estés vivo Joey lo has tenido más fácil que yo yo te lo he cambiado, él estar ahí tirado sin tener que hacer nada ¿y esto? ¿se le va la pinza a este fuego? ¡Eli! ¿y nuestras mochilas? ¡que les den a las mochilas! vale, ¿y por dónde? ¡aquí! yo no sé si debería hacer esto, me está acabando ya el tiempo del capítulo no sé si encuentra algo para levantarlo deprisa pues pues le voy cojones vale, adelante pero ahora habría que quitarlo, ¿no? para que no sigan pasando sigamos no sé por qué no cierran, o sea venga a abrir y no cierran las cosas ya ya, ya te estoy viendo y a ti también Eli, sigues ahí sigue ahí detrás sigue corriendo la parte de agacharme sin tener que ir puto de espacio no sé cómo meterla no sé si hay las mordidas no sé si hay las mordidas esa es nuestra salida por ahí se ven sombra por ahí se ven sombra los tenemos detrás por aquí ya, ya los veo vale saltará solo, ¿no? porque no creo que haya botón de saltar estoy bien, estoy bien tú sigue hay una ventana abierta no sé la que tengo montada detrás pero suena fatal casi hemos salido pero, son capaces de escalar bueno, los que todavía están yo pienso que los chasqueadores no deberían subir esto pero claro, no parecen chasqueadores ay dios, ay dios, ay dios no, te tengo no ni dame la mano tampoco vale, que explícito que explícito Creo que está claro Se me está yendo el capítulo de tiempo Eli, tu brazo No No, 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 no No pasa nada Lo he hecho antes Soy una experta Casi Tú tranquila ¡Joder! 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 Ahí hay más cosas que puedes romper ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay dos opciones Opción uno Es la vía fácil Rápida e indolora Esta no me gusta mucho Dos Luchamos ¿Luchamos? ¿Por qué? Nos convertiremos en esas cosas Ya deberíamos haber muerto de mil formas Y hay mil formas de morir antes de mañana Pero luchamos Por cada segundo que podemos pasar juntas Sean dos minutos O dos días Eso es nuestro Y no quiero perderlo Mi voto Esperemos Podríamos Ponernos poéticas y perder la cabeza juntas ¿Cuál es la opción tres? Lo siento Venga Venga Larguémonos Lo siento ¿Cálenos? Lu lire Cuidado No Será dejar Cuidado El Espare Presóstico , Trudy Estoy flipando porque he puesto ahí el juego otra vez pensando que me quedaba de jugar y me he encontrado que lo único que me quedaba era la cinemática final y que se acababa ahí el juego. Yo estaba pensando que ahora jugaríamos algo y que esto era el inicio de un nuevo algo. Supongo que este final lo agregaré al último, aunque haya despedido el capítulo o quitaré ese trozo de despedida. No sé cómo hacerlo, me he quedado un poquito en el aire todo. Pues la verdad es que me ha dejado un pelín frío. Pensaba que lo iban a desarrollar más. Y aunque la amistad con esta chica está bien, estaría bien. A mí me hubiera gustado ver la parte en que la amiga se transforma, qué pasa con ella, si se deshace Ellie de ella o qué. Y cómo Ellie se va dando cuenta de que ella no se va a infectar. La verdad es que esa parte no te la llega a spoilear porque aquí ves a las... Bueno, sí te la llega a spoilear, pero claro, si ves que a Ellie la han mordido y luego la ves en el juego normal y ves que no está transformada, sabes que pasa algo con ella. Entonces te jodería la sorpresa de que eso es lo especial que tiene, que se da durante el juego. Y si lo haces al revés, sabes que aquí cuando la muerden, ese mordisco no tiene importancia. Es más importante el mordisco de la amiga que la amiga sí que acaba hecha mierda. Entonces no veo ninguna... Es como que las dos se spoilean entre ellas. No puedes tener las dos sorpresas a la vez. En fin, en general, este DLC me ha gustado. Pero me ha dejado un poco frío. Me pareció que le falta una chispa más, un darme algo más. El paralelismo entre los dos tampoco se llega a notar bien. Ahora al final nos lo han querido atar de que ese discurso de la amiga, diciendo que sea lo que sea quien te entre aguantara, que cada segundo que te quedas tuyo, que no hay que rendirse y tal, es lo que lleva a Ellie más adelante a intentar salvar a Joel a pesar de que le han atravesado la columna con un puto hierro. Pero ese paralelismo que es tan fino yo pensaba que le iban a llevar un poquito más y nos iban a enseñar hasta el final cómo a Ellie le había traumatizado la pérdida de la amiga, contándonos de verdad cómo ha sido la pérdida de esa amiga y cómo eso es lo que le ha dado la fuerza para que no volviera a pasar, que no quería volver a perder un ser querido en ese momento. Pensaba que iban a ir un punto más adelante en este drama. Para mí se ha quedado un poco corto y la experiencia jugable también, quitando el juguetear un poco por el centro comercial y la parte de la recreativa, el resto no ofrece nada jugablemente. No hay zombies, un par de zonas con zombies, unas zonas que te muelen allí entre 500.000 gilipollas con metralletas y te tienes que apañar tú sola, pero no ofrece un plus, no ofrece un extra, no ofrece nada nuevo desde ese punto de vista. Entonces, me ha dejado un poquito... tiene cosas muy buenas, narrativamente es muy bueno, pero a mí me parece que le falta un plus más, sobre todo porque esto normalmente, esta mierda de DLC que hemos jugado que son 4 horas de juego, no llega a 4 horas de juego, si es que yo creo que no he jugado tanto, vale 20 pavos y no tienes rejugabilidad, no tienes opción de juego plus, no tienes cosas secretas que encontrar, no tienes coleccionables... 20 pavos por esto, de verdad, he jugado DLCs que tenían bastante más que ofrecer por ese precio. Entonces, me ha dejado un poquito frío. Lo que voy a hacer es un vídeo de opinión en general, sobre todo en Last of Us, porque no lo he jugado en el canal, pero está bien tener esa opinión, y sobre el DLC en particular, las dos cosas juntas en un solo vídeo. Y nada, si no hay nada después de los títulos de crédito, no hay ninguna otra escenita ni nada, pues ahora sí que me despido de este gameplay, y dejaremos sitio en el canal para hacer alguna otra cosa. Espero que os haya gustado, seguimos en Mind the Game, nos vemos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!